Hoy toca, por parte de YoInterneto, un poco de autocrítica, autocrítica constructiva. Hoy quiero hablaros a vosotros, nuestro queridísimo público. Y os voy a ser sinceros, a ver, abrir el corazón. YoInterneto está muy bien, nos gusta mucho hacerlo, sentimos nuestro amor, pero queremos hacerlo lo mejor. Y a veces tenemos la sensación de que los programas se estean un poco, van y vienen, son un cierto parecido al Guadiana. Y no queremos eso. Queremos traeros lo mejor posible. Por eso queremos contar con vosotros y queremos que ahora mismo hagamos una especie de charla entre todos en la que ustedes nos comenten qué cosas os gustan, cuáles de las secciones que hemos hecho en algún momento os molan. Con fin de teneros el mejor Interneto posible, el mejor contenido del podcast por excelencia de Twitch España. Porque este podcast, sin la gente que está aquí, no sería nada. Pero sería aún menos sin ustedes, los que están al otro lado, los incondicionales, los que nos quieren, los que nos odian, los que les gustamos, los que nos ponen para cocinar, los que nos ponen para fregar, pero también los que nos ponen para ver, en primer plano, cada noche, cada lunes, cada jueves. Por eso queremos confiar en vosotros. Para que nos contéis qué querríais mejorar de este, que no es otro que vuestro podcast. La verdad sea dicha. Ha dicho cum, ¿no? Ha habido un momento que ha dicho cum, ¿no? No podía pensar de otra cosa. En algún momento ha dicho, nos gustaría saber qué pensáis para hacer el podcast que es mejor. Y en el segundo, tres de decirlo, alguien ha escrito en el chat, echad a Oslo. Vale, la gente, la gente, por unanimidad, ha dicho la palabra con P, todo el rato. ¿La repiten? Por supuesto, porros. Ah, está buscando, ¿eh? Estaba haciendo arqueología yo también, ¿no? Vale en dinero. ¿Sí? Así que, sí. ¿Cómo? Ah, vale. Un poco de Twitch Prime, ¿no? Dices. No, en serio, ¿qué hemos para mí? Metemos coca, vale, ¿ves? Esto es una crítica que os tengo. La gente está con Raúl, Raúl, Raúl. Sí, 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 no os preocupéis porque el tema es Raúl. Raúl, os doy. Raúl está en baja de maternidad. Estén tranquilos. Estará aquí, no os preocupéis. No os preocupéis que estará aquí. En algún momento o en otro vendrá, se pasará. Seremos todos felices. Todos echamos de menos a Raúl, eso, ¿verdad? La gente, he leído por ahí lo de que ha robado Oslo, le gusta mucho a la gente. Es que a la gente de lo que es la cleptomanía le gusta, claro. Sí, sí. A la gente, los streamers que roban algo, le suelen gustar más. ¿Podéis poner el chat en modo lento? Está en modo lento. Para poder leer, bueno, igual está bobole un poco, es una leída, ¿no? Decían, sí, eso es una sección que tenemos los jueves de llamar a gente que no podemos hablar con ellos. Menos mal, porque no están en Madrid. ¿Cuál fotógrafo es la persona que llama? Ah, vale. Sí, es verdad, es verdad. Estruers, ponlo en modo sub, si no. Cruz cafonea otra vez. Es verdad, en modo sub, coño, vamos a darle a la gente que paga por esto. Que paguen más. Un poquito de modo sub de escuchar a los accionistas, ¿no? Aparte, quiere decir, aparte, hemos hecho, eso es, pero ahora está bien, porque ya hemos escuchado un rato a toda la población. Y ahora... De manera que ven dentro del muro Rouse. Ole, ole, ole. Si queréis proponer y comentar, ahora mismo la suscripción, chicos, si queréis comentar en este nuevo momento. Junta de accionistas, junta de accionistas, sí, sí, sí. Mira, 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 gente. No, la que está usando... Modo Alex el capo. Modo Alex el capo. Vale, Reddit le gusta mucho a la gente también. Y se hace poco, es verdad que... De hecho, Reddit y Reddit vamos a hacer hoy. Hoy un poquito, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Si es que los jueves era de... Los jueves era de Reddit. Pero es que lo que pasó con Reddit fue que abusamos mucho la temporada y luego barrimos hacia el lado contrario. También es que empezamos a hablar y surge un tema, vamos de un sitio a otro, es que es un no parar, en realidad. Es que... Es que... Siempre en el jueves, sobre todo. En el jueves, en el jueves ship. Tío, ¿qué pasa con los puntos? Está muy barato eso de poner... Ya. Aquí, como... Súbelo. Hay gente que lleva acumulando puntos desde el IVA. Casio. Ahora mismo está el IVA de Canarias, güey. Esto es una broma. Gente que lleva acumulando puntos desde Justin TV. Claro, claro. Es que habrá gente con 10.000 puntos y ahora lo están soltando, que me parece estupendo porque para eso son los puntos. Ahora que han metido las apuestas de los cojones, se puede apuestar cada programa a ver si va a Orton o no, ¿no? A ver si que... Por ahí... Escuchadme, chat. Ha pasado de lo del top tier de conspiraciones, ha pasado ya dos años. Superazlo, por favor, tío. Superazlo. Ya está, tío. Han pasado dos años de esa sección, tío. Quizá podríamos abrir una seccióncilla que venga de vez en cuando para hablar de conspiraciones. Sí. Porque de vez en cuando sale una nueva. Porque hay alguien que lleva aquí desde el día uno... Llegaste un día y lo quemaste todo. Y lo que estaba guapo, ¿eh? Y te cansaste tú también. Nunca volví a hacer nada para programar. El primer día hice todo. Lo que puede ser para el programa. Una vez al año, aunque sea. Traigan a Cruci otra vez. Una camiseta. Una unidad. O sea, ¿qué es la idea? ¿En qué momento se os ocurrió, tío? Están estando fumados. Están fumados en la ducha. Tienes la foto. Ojalá eso para el Merche, ¿verdad? Me parece muy buena camiseta para el Merche. O sea, yo me la pondría. Si no fuese yo mismo. No, pero que sea una pegatina. Sí, sí, sí. Tú te compras la camiseta, guay. Un momento, gente. Enseñala que la puede enseñar. La historia es más que nos digáis invitados y que queráis ver otra vez a gente que ya ha venido aquí. Es más, esta pregunta es más para ordenar un poco los contenidos que solemos hacer. Si habéis visto una sección que solo hicimos un puto día y nos repetimos. Obviamente, llevar a gente desconocida es una... A mí me encantaría hacer como hace Jordi Wilde. Dice, entrevista a un panadero. Está muy guapo eso. Me encantaría traer aquí un panadero. Tengo un colega... Sección de recomiendas. Vale. Tengo un colega cocinero que trabaja en un restaurante en Ikigai. No sé si tiene una estrella Michelin o tal. Y me molaría entrevistar a un cocinero para saber cómo coño se trabaja en una cocina allí que tiene que haber una presión de la hostia, ¿sabes? Hicimos una vez... Al principio hacían una cosa en la vida moderna, y hace un montón que no lo veo, que llamaban... O sea, recuerdo que llamaban a un pavo de Ifema. Mucho. Pues hacer de ese tipo de cosas. Sí, me acuerdo de esto. Esa temporada vi yo. O cuando llamaron a la Fundación Francisco Franco y cosas así. Sí, eso es un temario. Esto, la sección que solo hizo una vez Raúl, pero que solo tiene que hacer Raúl, es la de quién es este tuit. Sí. Esa sección me hizo mucha gracia. Esa fue la hostia. Esa fue la hostia porque es infinita. O sea, el grupo... ¿De cuál andorrano es este? Es verdad. Puede ser temático, sí. Andorrano es un día... Ha dicho un par de personas... Streaming desde la cocina, quieren que vuelva también. Streaming desde la cocina, es verdad. Lo tenemos aquí. O sea, podemos hacerlo. Por ejemplo, los mejores son los de fiesta. Eso también estuvo guay. Lo que pasa es que no tenemos nuevas. No ha habido humanidad. O sea, no se puede. También está guay el de... No podemos hacer juegos de beber. O sea, haber dado shot de tequila, no podemos hacerlo. Primero, porque Mau. Y segundo, porque Twitch. Consumo responsable, tal. Y Twitch te dice, cuidado. Oye, es verdad. Es que no se puede. Un tema. O sea, no quería interrumpir, pero lo de las reglas estas de Twitch nuevas, que se implementaban hoy. Si yo ahora digo, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, estamos baneados ahora mismo. ¿O qué pasa? No me he enterado de nada. Es que me levanten la mano así. Una que me han dicho, que han dicho también por ahí, el consultorio. Que de vez en cuando, cojamos y hagamos un consultorio, que te dan con musiquita así de fondo, a chavalitos. El consultorio deberíamos hacer la más, y la hemos hecho muy poco. Con peña además en el Discord y incluso y todo el rollo. Estaría guay consultorios temáticos. O sea, que un día uno sea amor, otro día sea la universidad, otro higiene. Para que no sea solo de follar. Me parece bien. Yo tengo una pregunta que es, ¿cuándo igual les mola más el programa? ¿Cuándo hay un poco más de guión y escaleta y hay secciones? ¿O cuando es full la jungla? Un poco como hoy, en plan, salta en tema, bailando, full improvisado. A la gente le gusta el programa cuando ocurren cosas graciosas. Y eso no hay ninguna forma de... Y eso no. También han repetido muchas veces sección de música. Jungla, mira. Y es que hay un puto problema con eso. Pero sí que es cierto lo que han dicho. Que antes, o sea, había una cosa en la escaleta cuando estábamos en Fibeta, que hacíamos de vez en cuando, que se llama... Creo que... Está hablando de la gente con punta. No he visto un sub, está hablando de la gente con... Le ponían una cosa que fuera... Hacíamos una cosa que se llamaba el audiovisual o algo así. Que era básicamente que habéis visto esta semana, que habéis jugado esta semana. Sí, de verdad. Y ha habido bastante gente que lo ha dicho. Y eso sí que es verdad que son... También. Era la sección cultural eso. A veces surge sin querer en la puta jugla. Con un entrevistado los lunes también se puede hacer. Eso, por ejemplo, es... Era bonito dicho. Sí, sí, sí. Porque es que le ha dicho la gente recomendaciones de pelis, de series. Y eso está guay. ¿Juja? Vale. Programa estructurado, escaleta, por favor... A la gente le gusta... A la gente... O sea, esto es una cosa que aprendí en Futurama. De verdad, que me... Futurama, dice, aprendí en Futurama como si fuese como un FP de grado medio. Cuando dice Futurama... O sea, había un capítulo de Futurama... No sé si era Futurama, que venía una raza alienígena a invadir la Tierra. Y entonces, su única exigencia es que terminasen la serie Ali McVille. ¿Sabes? Entonces, lo que... Seriaza, en verdad. Claro, claro. La historia es que como que... No sé si se canceló o algo así. Y querían que terminase la serie. Y fue como, coño, pero si es que al final la serie se dejó de emitir. Y... Se hizo una película y entonces los alienígenas querían hacerle... Y una de las cosas que decían era como... Que la gente no quiere cosas nuevas. La gente no quiere personajes nuevos. La gente quiere la misma fórmula repetida una vez y otra vez. Da igual. Sí, luego, cuando vino el Ernesto Castro lo decía. Que la gente siempre va a querer como que reiteres lo que ya le ha molado a la gente, ¿no? Pero en verdad, nosotros también nos apetece luego hacer cosas nuevas siempre. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Pero fíjate en la que se avecina. La gente quiere merengue, merengue y se ha quitado un capitán, ¿sabes? Y ya está. El otro día se me puso un premio vídeo, os lo juro que fue solo, un capitulo de la que se avecina. Y cosa más rara, ¿eh? De verdad, es muy raro. ¿Qué han hecho ahora? Es como una ventana como a otro mundo, a otro tipo como de comedia. Es como estar mirando a un planeta que no te pertenece, ¿sabes? Sí, sí, como una ventana de la Tierra. Sí, muy raro. Ahora, el personaje que antiguamente hacía Emilio, el portero, ahora lo hace un negro senegalés que se llama Ojojombo. Pero el portero no... La cultura senegalés tiene muy poco a ver con los españoles, que es negro. Literalmente, o sea, 10 minutos de los capítulos fueron 10 minutos de eso. Es que... No, no te lo juro, en plan, me quedé loco. Ah, vale. Si no, habría que cubrir... Tenían en la serie que cubrir el cupo de racismo, ¿no? Lo tenían que meter de alguna manera. En Aida estaba ya el... ¿Cómo lo llamaba? Machu Picchu. Se llamaba. Un personaje. Sí, sí. Lo tenían que cubrir. Sí, sí. Es verdad. Pero la cosa es que... Mira, por ejemplo, una forma de notarlo bastante es que en la primera y segunda temporada de Interneto, el lore que se creaba de cosas que decíamos y que se repetían y memes y tal, era bastante más grande que ahora, porque hay menos estructura ahora. Claro. Y al final la estructura está bien porque... Porque crea ítems. Es que el freestyle ya lo volveremos de serie. Pero... No hace falta decir hoy freestyle, porque eso ya sale solo. Y una cosa que también están diciendo, las noticias del día, o sea, que deberíamos empezar... Solíamos tirar antes de ese hilo, es verdad. Actualidad, la actualidad. Es que ahora yo creo que no necesitamos tantos hilos como para tirar, para hacer un programa. Estamos ya como sale solo. Entonces, no salen tantas cosas así porque como que no hace falta, ¿sabes? Pero, y... O sea, si hacemos la actualidad... Pero, en verdad, suma. Lo que tenemos que hacer es pillar tres, cuatro noticias y hacer un sumario. Comentamos. Noticia, comentamos. Noticia, comentamos. Noticia, comentamos. O sea, que podemos desparrogar, pero que estemos todavía dentro de la actualidad. Sí, pero a la peña antes hemos preguntado y ha dicho que la jungla le molaba, ¿eh? Pero que la jungla... No puede ser siempre así, ¿eh? Pero es que me gusta mucho. Si te fijas, los internetos, muchas veces... A mí, mi hora favorita de los internetos es la segunda hora. Que es cuando ya llevamos un par de cervezas y normalmente es cuando se suelen desarrollar los temas más interesantes. Y es la divagada ya. De un sitio a otro tal, a mí eso... Gente, la cosa de la jungla es que no hace falta preparar, gente. Es que sale solo. Ya, en verdad, es sumar, sumar. La jungla está siempre. A los invitados. A mí lo que me gusta del formato de interneto es que el invitado no se sienta como el objeto de la entrevista. A mí me gusta que sea invitar a alguien a una conversación sobre eso. Que no sé hablar sobre ellos, claro, tío. Canecro dijo, a mí desde el primer momento, a mí no me gustan las entrevistas, tal, y estuvo aquí de tranquis de puta madre. Es que es otra cosa esto, claro, tío. Es que esos son los mejores ejemplos. La de Jumbi fue clave porque lo llevamos al Final Fantasy. Y fin. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, en el momento. Por eso mola también interview, por eso no es una entrevista. Me encanta. Dice, el único programa de la historia de la humanidad que usa su propio programa para organizarse. Así es, así es. Y luego muchas veces hacemos contenido cuando nadie está grabando, ¿eh? Bueno, a lo mejor los programas no se han grabado en ningún momento, es verdad. Hay conversaciones antes de los programas que es como, callaros. Hay veces que nos tenemos que cohibir abajo en la entrada, en plan de, callaros que esto es para hablar luego. Sí, sí, sí. Es verdad. Es que pasa mucho, pasa bastante. Sí, de verdad. Si tuviéramos una casa, una casa, una… si esta fuera mi casa. La Cheto House. La Cheto House. Es verdad, es verdad. Es que es eso. Quiero traer, lo dijo alguien antes en el chat, quiero traer a los chavales. ¿Habéis visto ese canal alguna vez? Los chavales. Los chavales. No. Son dos corecas que hacen como, reaccionan a todos los temas que sacan de la cena del trap y el rap y así. Qué guapo, me lo quiero mirar eso, tú. Casi lo conoce para que ha visto sin que quine. Hacen una review de un videoclip y dicen, barras. Barras, cabrón. Es maravilloso. Un del video favorito de los chavales es que no son muy conocidos, es que tendrán 30.000 subs. Quiero decir, no son súper famosos. Un del video favorito es un video que hacen una promo con Adidas y les envían una caja de ropa y entonces todo el video son 20 minutos de ellos. Claro, el canal lo llevan dos, ¿no? Entonces ellos abriendo la caja y sacando una cosa y decidiendo quién se le queda. Pero todo en un tono muy fraternal, en plan… Gordo, es que a mí esto me gusta mucho. Jo, gordo, es que a mí también. Yo creo que te pega más esta, gordo. Yo creo que te pega más la tienda, tío. Esos son los chavales. Esos son los chavales. Me cae muy bien. Trae la cruz otra vez. Que sí, sí, sí. No podéis hacer un programa estructurado, tenéis TDA. No sé, todos. A lo mejor le voy a contratar a alguien sin TDA. Yo estoy un poco… Está mirando TikTok en la mascarilla. Sí, está así, con la puta mascarilla. Está loco, sí, sí. Pero es que todos tenemos un poquito de eso ya, solo por el momento en que vivimos y redes y tal, pero diagnosticado es otro temario. El que ha donado 100 bits para decirte a Pedro Sánchez, ese tío… Venga. Otra cosa también… Quiero… No es… O sea, no quiero tener que rellenar… Los episodios a Spotify los he subido yo hoy. Uy, chaval. No sé cuándo los pone, pero hoy los he subido. ¿Tarda? Hostia. Que… O sea, no quiero decir esto por la cosa de tenemos que rellenar un cupo y todo lo que tú quieras, pero sí que es cierto que el estudio huele un poquito a polla. Es verdad. Huele un poquito a polla. Es verdad. Huele un poquito a polla y… Ah, pensé… Lo hicieron porque… En un sentido literal. No, 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 no. Lo hicieron porque hay muchos invitados… No, no. No, no. No, no. Yo pensé que era un sentido literal de que huele mal el estudio. Es que, o sea… No era una broma de huele a navaja. Quiero decir, lógicamente al ser… Pero ya, pero que Maya no es la única tía del mundo. Ah, no. ¡Claro! La única amiga que tenemos. Maya, mi madre y mi hermana son las únicas mujeres que tenemos. Cambiar esto un poco, cuando sea posible, las ginebras están por caer. Por ejemplo. Ya me han dicho que sí. Sí, sí, sí. La cosa… Es lo que digo. Yo no quiero reñar en un cubo, pero tampoco quiero que esto sea una cabaña en el árbol en la que se han prohibido chicas. Claro. El meme de la mesa del bojack, de la ballena, otra vez. No quiero que sea esto. Primero de primaria, de odia a las chicas. Claro. Es que… A ver, no es que las odie, pero tienen piojos. Cuanto más diverso, mejor. Puta madre, que ya está. Es que es como la misma pregunta que le dice… ¿A ti te molaría que viniese Cindy? Eh… Sí, pues si le apetece puede venir un día, sí. Igual, ¿a ti te apetece que venga Avi? Eh… Sí, pues si le apetece. A ver, Avi es streamer y más cosas más allá de… ¡Política! ¡Viva… ¡Gracias, Dios mío, Dios mío! Bien, gracias. ¡Cumbre, cumbre de la ONU! ¡Cumbre de la ONU! Bueno, si quieren dejar de quitar coltán, pues… Así firman Siria y Palestina, de nuevo. Me acuerdo que… Isabel Díaz… A ver, es cierto que lo ha pasado muchas veces que es que… A mí me cuesta por… Por un primer plano, porque soy muy machista y en segundo plano, porque no consumo mucho menos contenido de mujeres que de hombres. y eso es una realidad, y también porque hay muchas mujeres creadas de contenido pero ya aquí viene más gente que no solo son creadores de contenido de todos sitios, en plan, que venga Mónica Carrillo ya, ya, que venga Mónica en Oranjo por ejemplo, hay gente hay que hacer el mandar mails ahora mismo que estamos muy limitados por la situación ya, eso sí estamos limitados por la gente que vive en Madrid, punto y eso es una mierda, porque por ejemplo a mí me encantaría que viniesen artistas de Barcelona que venga la Zowie, por ejemplo claro, pues igual, tío, que si viene el otro al final lo estaba viendo ayer el título de la biografía es Valeria Ross, iba a venir un día ¿es verdad iba a venir? al final no que ha tenido un niño, se embarazó un jaleo, tío el otro día lo vi en la biografía de internet lo pone, hablamos de la internet y es que verdad, la mayoría de contactos nuestros son gente que se dedica a esto es así pero, mola también cuando salimos de la zona de confort y traemos a gente y son programas que va a poner clen estás al baño ese programa iba a decir yo son los programas más raros pero son muy guapos son distintos pero son guapos